Bienvenidos amigas y amigos A un episodio más de su programa Viva Mejor Soy Javier Landívar, médico genetista Y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo A nivel nacional Desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor Y lo quieran hacer por medio de su computadora Teléfono inteligente o tablet Pueden hacerlo vía streaming Por www.ucsgrtv.com Además recuerden que durante nuestro programa Atenderemos sus consultas a través de nuestra línea telefónica El 042-221618 Así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram En arroba Viva Mejor TV El día de hoy como siempre Vamos a tratar un tema muy interesante De salud y que A todos ustedes Les va a gustar mucho Porque vamos a hablar Sobre una condición que es relativamente Frecuente sobre todo en aquellas personas De determinada edad Pasadas los 60 años Es una condición que Representa la segunda En frecuencia Después del Alzheimer Dentro del grupo de las enfermedades Neurodegenerativas Estamos hablando de La enfermedad de Parkinson Y en compañía de nuestro invitado El día de hoy Vamos a comentar No solo Que es la enfermedad de Parkinson Sino también Cuáles son sus síntomas Y potenciales maneras De detectarlo tempranamente Y de tratarlo Para ver Que podemos hacer Cuando se presenta esta enfermedad Y si es que hay alguna manera De prevenirla Entonces ¿Qué les parece si Antes de presentarle A nuestro especialista El día de hoy Revisamos una pequeña nota Que nos tiene preparado Nuestro equipo de producción El Parkinson La enfermedad de Parkinson Es un trastorno progresivo Del sistema nervioso Que afecta el movimiento Y se da cuando ciertas neuronas En el cerebro Se descomponen O mueren De manera gradual El Parkinson Se presenta de forma gradual Y a veces comienza Con temblores Prácticamente imperceptibles En tan solo una mano También causa rigidez O disminución del movimiento Aunque los síntomas Pueden ser diferentes De una persona a otra Siempre suelen presentarse temblores Los síntomas y signos De esta enfermedad Suelen comenzar A un lado del cuerpo Y por lo general Continúan siendo peores De ese lado Incluso después de que los síntomas Comiencen a afectar Ambos lados Casi siempre La enfermedad de Parkinson Está acompañada Por problemas adicionales Que se pueden tratar Como depresión Y cambios emocionales Que pueden ser manejados Al recibir tratamiento Para estos síntomas Las personas También pueden experimentar Dificultad para tragar Problemas para dormir Y problemas en la vejiga Se desconoce la causa De la enfermedad de Parkinson Pero varios factores Parecen intervenir Entre ellos Los genes Y desencadenantes ambientales En el caso De ser por los genes Son poco frecuentes Salvo que existan Muchos familiares Afectados Por la enfermedad De Parkinson Hola amigos Bienvenidos Recuerden Hoy estamos hablando Sobre enfermedad De Parkinson Y luego de haber visto Esta nota Que nos preparó Nuestro equipo de producción ¿Qué les parece Si procedo a presentarles A nuestro querido invitado El día de hoy? Se trata de Un especialista En neurología Muy apropiado Para tratar justamente Este tema con nosotros Se trata de El doctor Aurelio Mosquera Bolaños Él es Ex alumno De nuestra querida universidad Se tituló de médico Aquí en la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil E hizo su posgrado En neurología En la Universidad de Buenos Aires Argentina Además Ha estado en New York Medical College En el departamento De neurología También en la Universidad de Columbia En el hospital Presbiteriano En Nueva York Y tiene su consulta Privada En la ciudadela Kennedy Vieja Avenido Francisco Boloña 610 Consultorio Número 8 Entonces Nuevamente Aurelio Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Gracias a ustedes Bien Entonces ¿Qué te parece Si comenzamos Hablando un poquito Sobre De qué se trata La enfermedad De Parkinson Primero que nuestros amigos televidentes Entiendan ¿Si? Que A qué órganos Afecta ¿Si? Y por qué se produce Esta enfermedad ¿Si? Bien Para hacerlo sencillo Es una enfermedad crónica Es decir Que Es como El control del niño sano Cuando el pediatra ve Meja meja al niño Va notando ciertos cambios Ok Cuando hablamos de cronicidad O neurodegenerativas Hablamos de que A determinada edad Generalmente Arriba de los 60 años Empieza un proceso De deterioro Correcto Esta enfermedad Entra en ese grupo De deterioro Es decir Gradualmente Se van a ir presentando Síntomas ¿Si? Y signos que Alguien tiene que Irlos guiando Al paciente Entonces Es una enfermedad Lo primero Crónica degenerativa ¿Si? La causa Se debe Como decían Al principio A la pérdida De una sustancia En el cerebro Que afecta Básicamente El movimiento Tenemos dos tipos De movimientos De forma sencilla El movimiento Voluntario Que uno toma La decisión El cerebro Toma la decisión En mente De tomar un objeto Virar la cabeza En fin Y hay otro mecanismo Que es el involuntario Estamos sentados Y alguien hace Dice en este momento Hay una alarma Todos saltamos Ya ok Ok En esa área En el involuntario Es donde está el problema Ok Y se va a manifestar De como su nombre Lo dice Involuntario El número uno De la manifestación Primaria Puede ser un temblor Ok Un temblor pequeño Imperceptible Muchas veces En ocasiones Se dan cuenta Cuando están firmando Si Esa es Tal vez Lo primero Que se presenta Pero Cuando ya hay Esta presentación Significa que en el cerebro Ya hay bastante cambio Ok Es decir No hay una relación En un temblor pequeño Una lesión pequeña Correcto A veces la lesión en el cerebro Ya es muy grande Cuando empieza Por eso es que El interés En todos lados Es de ver Cuáles son Los predictivos Es decir Si hay algún método Que me diga O algún examen Que me diga Sabes que Ya empezó Ok Antes de presentarse Muy bien Entonces Nuevamente Retomando La pregunta Afecta Entonces Exclusivamente El cerebro Pero el impacto Que tiene De esa Digamos Pérdida De esta sustancia Que normalmente Está en el cerebro De la cual Tal vez hablaremos En un momentito más Ya Es lo que generan Estos síntomas Que están principalmente Relacionados con el movimiento Correcto Y con movimientos Involuntarios Y el problema Que tú has comentado Es que muchas veces Cuando ya se presenta Estos síntomas Este movimiento Involuntario Quiere decir Que ya esa lesión Que está en el cerebro Está avanzada Y por lo tanto Que la intención Actual Es tratar de Evitar Que llegamos A presentar Los síntomas Y no detectar Esa lesión Antes Para poder tomar Medidas al respecto Muy claro Ahora Comentaste también Que son las personas A partir de los 60 años Los que comienzan A presentar Esta condición De acuerdo Ahora Todos los presentan O hay quienes Tienen algún Factor de riesgo Conocido Que tenga más probabilidades De presentar Esta enfermedad Bien Como Bien dices La mayoría Empieza a los 60 Pero hay formas Juveniles Como actores Conocidos Jamaica J. Fox Así es Que empezó A partir de los 30 y tantos Esas Y ahí Usted es el experto En la parte genética Eso ya viene Genéticamente determinado Por Determinadas variantes Que muchas veces No hay como detectarlas De forma clínica Es decir Yo no puedo decirle A alguien Que camina un poco Más lento De joven Tú vas a tener Parkinson O tú tienes un juvenil Es muy complejo Eso es más Básicamente le toca A los laboratorios A la parte de investigación Genética Genética Así es ¿Cuáles son ciertos factores Predictivos Que diría una persona? Tal vez La carga familiar No es tan importante Y eso preguntan mucho Los pacientes El hecho de que mi papá Ya ha tenido Enfermedia de Parkinson Significa que yo voy a tener No necesariamente Se cree que el trastorno El trastorno olfativo En una región del cerebro También podría En personas que tienen Trastornos Huelen menos Vamos a decir Podría ser un candidato A tener Pero no es concluyente Correcto O sea no van a creer Que toda persona Que tiene un trastorno olfativo Va a tener enfermedad de Parkinson Pero hay una relación Por ahí ¿Hay algún sexo Que tenga mayor frecuencia Que otro? No ¿Tanto en hombres Como en mujeres? Exactamente Se da más o menos igual Un punto importante Cuando empezamos Dijimos que Afecta Movimiento Correcto Pero el cerebro Es una red intrincada Para que la población Tenga una idea Es como que Tenemos más de 300 mil millones De neuronas Y entre ellas se conectan Entonces el cerebro Va a ser como 500 vías De conexión ¿Sí? Este se conecta con este Entonces no solamente Va a afectar Una zona Que es la del movimiento Va a llegar un momento En que esas zonas Van a mandar señales A otras zonas Que es mente Ok Mente es lo que nos diferencia De los otros mamíferos Que donde está Lenguaje Cálculo Ideación Memoria Inteligencia Ok Con el paso del tiempo Se va a ver afectado También Mente Muy bien Pero ya en etapas Por suerte Finales de la enfermedad Ok Mucho más avanzadas Exactamente O sea que Todo esto comienza Con un problema De movimiento Movimiento Y eso en el tiempo Va degenerando Otras estructuras cerebrales Que se encargan De otras funciones Entre ellas Lo que comentas tú De lenguaje Etcétera Y por eso es que Al final de la enfermedad Es decir En etapas avanzadas Pues El paciente Digamos Está en un estado Bastante deteriorado Y esto puede poner En peligro La vida del paciente El Parkinson No El Parkinson No mata No mata No mata Una cosa importante Que se me estaba escapando Si bien es cierto No hay evidencia Rígida Científica Como nos gusta A los malos A los que hacemos Medicina y ciencia Pero La relación Con trastornos De sueño Ya La relación Con Trastornos Del carácter Que no necesariamente Sean psiquiátricos Sino La luz Mucha intensidad De luz En la noche Estos patrones Cambiaron En los últimos 30 años Que afectan También La liberación De melatonina Y otras estructuras Exactamente Digamos Sustancias A nivel cerebral Correcto La alimentación O sea Todo Aparentemente Una Entre comillas Vida sana Otra tarde Una vida En todo su aspecto sano Mejoraría La 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 presentación De esta enfermedad En vez de hacerse A los 60 Se cree que podría ser A los 65 Entonces Obviamente Evitando factores de riesgo Como El tabaquismo El alcohol Berbigracia No drogas Cada día El sueño Tiene un factor Muy importante En lo que es cerebro En lo que son Todas las Manifestaciones De todo tipo No solamente Degenerativas Parkinson Sino Dolores de cabeza Vértigo En fin Todo lo neurológico Ok Está agarrando Mucho impacto ¿No? Los trastornos de sueño Correcto No vamos a hablar de sueño Pero sueño No solamente significa Duermo 6, 7 horas Sino En la calidad De sueño La calidad de sueño Estoy completamente De acuerdo contigo De hecho Déjame complementar Lo que acabas de comentar Con algo Para explicar un poco mejor El tema Del origen De la enfermedad De Parkinson Pues como tú bien dijiste Esto tiene un poco que ver Con mi área La parte genética Y eso es porque La enfermedad de Parkinson Es una condición Que está dentro del grupo De las condiciones Que nosotros denominamos De origen multifactorial ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que En su presentación Participan factores genéticos Con un papel predisponente Y factores ambientales Con un papel desencadenante Y es la combinación Tanto de factores genéticos Pero no es un gen En realidad son Algunos genes ¿Sí? Con distintas variaciones Más No un factor ambiental Algunos factores ambientales Que todos se conjugan ¿Ya? Para que se presente Esta enfermedad Ahora Actualmente pues Se están haciendo Muchos estudios En el campo de la genética Ahora tenemos secuenciado Todo el genoma Y lo que antes duró años Que era la secuenciación Del genoma completo Ahora dura días Uno puede secuenciar El genoma completo A un individuo En cuestión de días Y pues eso Ha facilitado mucho Pues comprender Un poco más ¿Ya? La parte genética De estas condiciones Pero eso es solamente Una parte de la historia Porque aunque uno tenga Ciertos factores genéticos Predisponentes Eso no quiere decir Que obligatoriamente Vas a desarrollar el Parkinson Todo tiene mucho que ver Con los factores ambientales El problema Es tratar de definir Todos esos factores ambientales Sin embargo Como tú bien lo has dicho Buenos hábitos Buenos hábitos En general De vida ¿Sí? Están Vinculados Con un menor riesgo No solamente De la enfermedad de Parkinson Sino de otras enfermedades neurológicas Y esos hábitos Buenos hábitos Uno de ellos Muy importante Es por favor El ejercicio físico Ah totalmente El ejercicio físico ¿Ya? Y cuando hablo de ejercicio No me refiero Que necesariamente Uno quiere un gimnasio Y estar alzando pesas No Basta con que tengamos Una rutina Por ejemplo De caminar X cantidad de kilómetros O lo que a ustedes les guste ¿Verdad? ¿Ya? El ejercicio Una buena alimentación Y un buen sueño En términos de calidad De sueño ¿Ya? Pues son cosas Que definitivamente Ayudan O disminuyen Un poco Las probabilidades De que aunque tengas Esos factores genéticos Predisponentes Pues no se presente La enfermedad O como tú bien lo dijiste Si se presenta Pues se presenta ya En edades más tardías Lo que te da más chance ¿No? Sobre todo esto afecta Frente a mi pregunta original Pues ya bien dijiste Que no peligra La vida del paciente Pero si afecta La calidad de vida ¿No? Totalmente Ahora ¿Qué te parece si Después de esta pequeña pausa Que tenemos que hacer Continuamos conversando Un poquito más del tema Y ustedes amigos No se vayan Recuerden que vamos a estar atentos A sus consultas A través de nuestra línea telefónica El 042-22-1618 O por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram En arroba Vía Mejor TV Enseguida regresamos Con más Día Mejor Amigas, amigos Estamos de regreso En su programa Vía Mejor Hoy hablando Sobre la enfermedad De Parkinson En compañía Del doctor Aurelio Mosquera Bolaños Neurólogo Y durante el primer bloque Estuvimos Hablando un poquito Sobre qué es Esta enfermedad Cómo se presenta Y de qué manera Afecta Pues la calidad de vida De las personas Que lamentablemente La padecen Y también un poquito Sobre Qué podría estar relacionado Con una disminución Con una disminución En el riesgo De aparición De esta enfermedad Ahora En este bloque Qué te parece Aurelio Si leemos Unos enunciados Que nuestro equipo De producción Nos tiene preparados Para ver si se tratan De mitos O verdades Que muchas veces La gente comenta Y que están interesados En saber si realmente Son ciertos o no Sí, encantado Podría Dos minutos Dos cosas importantes Estabas hablando De la calidad de vida Del sueño La parte física Y todo lo importante De la alimentación Es importante Que el público Tenga claro una cosa Que en la evolución Del ser humano Cuando usted ve un bebé El niño lo que primero Empieza es a caminar Gatea Luego camina No habla Todavía la mente No está activa Después comienza a hablar Pero no tiene No tiene coherencia Lo que se dice Si no son palabras hechas Luego viene la inteligencia Ese mecanismo Es el que siempre Tenemos que repetirlo Es decir Actividad física Muy importante Para activar ciertas zonas Del cerebro En confort Y de ahí viene El análisis Por eso es que Uno ve En maratones Y esto En triatlones En deportes Ya que demandan Mucha mente A gente mayor No se ve Chicos de 25 años Se ve generalmente Arriba de los 40 años Ya Con Que son deportes Ya que requieren Mucha mente Entonces Esta secuenciación Si he sido claro O sea Primero cuerpo Y de ahí mente Hay que tenerla Siempre Así es Y lo último Antes de pasar a eso Cómo funciona el cerebro De forma muy sencilla El cerebro Es una mezcla De Trastor De Componentes químicos De una neurona a otra De una célula a otra Y una carga Electromagnética Esto es importante Cuando vayamos a hablar De tratamiento Básicamente eso ¿Sí? Justamente tenemos ahorita Una consulta En línea telefónica En espera Hola Muy buenos días Hola Hola Sí, buenos días Estoy llamando Desde la provincia De Loro Bienvenida Mi querida amiga Le voy a hacer una pregunta Al doctor La mayoría de mis tíos Murieron de mal Del parque Eso es genético Porque la mayoría De mis tíos Se murieron Y ellos son Descendencia de Chile Ok ¿Cuántos hijos Tuvo usted Mi querida señora? Ya tengo como Cuatro tíos Que han muerto Mi abuela Los hermanos De mi abuela Perdón Le entendí Yo quería preguntar Del parque En el estado Usted ha tenido Entonces ¿Hijos e hijos? Sí, conmigo Ok, perfecto Muchas gracias Enseguida Atendemos su consulta Entonces No sé si me permites Aportar ahí No, por favor En el campo De la genética Pues ahí yo puedo Aportar algo más ¿No? Efectivamente Pues como ya se comentó Previamente La enfermedad de Parkinson Es una condición Multifactorial Donde hay factores genéticos Predisponentes Y factores ambientales Desencadenantes Sin embargo Lo que sí es cierto Es que hay familias Que pueden tener Mucha carga genética Es decir Es como Una suma Una especie de suma Algebraica ¿No? En donde Cuando tienes Muchos componentes Genéticos Que te Predisponen ¿Ya? Basta con pocos Factores ambientales Para que se desencadene En este caso La condición Entonces No es lo común ¿Ya? De hecho Esta sería Una forma Hereditaria De Parkinson Se habla de Que el Parkinson No necesariamente Es una enfermedad Hereditaria Pero hay formas Hereditarias Y si usted comenta Muy bien Que ha tenido Tíos con enfermedad De Parkinson Que ha tenido Hijos con Enfermedad De Parkinson Pues esta sería Una forma Hereditaria En donde La carga genética ¿Sí? La parte De sus genes Tienen mucho Mucho peso ¿Ya? Más que El ambiental Y por eso Es que Ha sido En su familia Muy frecuente La aparición De esta condición Y lógicamente Pues cuando Esto sucede También El riesgo En la descendencia También Aumenta Y no solo Que aumenta El riesgo De aparición Sino que Y corrígeme Si me equivoco Aurelio También aumenta La probabilidad De que esta condición Aparezca A una edad Más temprada Correcto Yo lo que le diría En términos generales O sea Respetando los diagnósticos Que seguramente Están bien hechos Que no todo paciente Que tiembla Y no todo paciente Que tiene rigidez O no todo paciente Que tiene algún desequilibrio Es igual a enfermedad De Parkinson Hay más de 50 enfermedades Que si tienen Una carga genéticamente Bien determinada Y comparten ciertas Manifestaciones Como temblor Pero puede ser Otra enfermedad O sea Lo que la población Tiene que tener claro Es que no todo paciente Que tiembla O no todo paciente Que esta medio inestable Es igual a enfermedad De Parkinson De hecho Te interrumpo Un segundito De hecho Lo que puede traer A confusión Es que a todas Esas condiciones En donde se afecta El movimiento Se le suele denominar Parkinsonismo O síndromes Parkinsonianos Correcto Sin que sea Específicamente La enfermedad Y entonces Eso puede provocar También algo de confusión Exactamente Y el hecho de que Entre comillas Hayan muerto De la enfermedad Eso como que no No cuadra No cuadra Habría que ver El tipo de evolución Que tuvo Si fue En 5 años 10 años Lamentablemente Para el familiar Las etapas finales De la enfermedad De Parkinson Son un tanto Difíciles De manejar Que ya lo hablaremos En su momento Si lo quieren Pero Yo con relación A la señora Respetando Los diagnósticos Que se han hecho Creo que sería Prudente ¿No? Evaluar Un poquito Más acuciosamente Si es Empezando Una enfermedad De Parkinson O es Alguna otra Entidad Perfecto Y me imagino Que hay Métodos Que no son Solamente Clínicos Que se pueden Utilizar Para confirmar El diagnóstico Correcto De forma Muy simple El cerebro Lo tenemos Lo estudiamos Desde dos Partes La parte Estática Que son las Imágenes La tomografía La resonancia Que es como una foto Le tomo una foto Y digo Sabes que tiene los ojos De esta forma Pero no puedo decir Como habla Perfecto Y lo dinámico Lo dinámico Es el examen Neurológico Y pruebas Como la electroencefalografía El Doppler La electromiografía Y ciertos estudios De laboratorios Ok Bien Parece que tenemos Otra llamada En espera Hola Muy buenos días Buenos días Doctor Landiva Buenos días Doctor Aurelio Lo que pasa Que Es verdad Que Cuando Mi mamá Murió De rame cerebral Luego de eso No sé a qué se debe Y la llevamos Al hospital Y la llevaron Hacia la cardiología Y a área coronaria Y este doctor Cleber Peñerrera Le puso un marcapacio Me la mató A mi mamá Entonces no era eso Entonces Yo me llevo En el dolor Que el doctor Actuó mal En ese hospital Y cobraron Casi 8 mil dólares Que fue La operación En el 2015 Lo interrumpo Ahí En su En su comentario Que lamentablemente Lo acompañamos En su En su Pérdida En su dolor Ya Y bueno Obviamente Pues este La percepción O su percepción Ha sido esa La cual es muy Respetable Por cierto Sin embargo Tiene que considerar Que Las explicaciones O la complejidad De la medicina Va Mucho más allá De lo que uno Percibe a veces Desde el otro lado Hay situaciones Que Si usted comenta Ya que su Señora Madre Pues Llegó con un derrame Cerebral Ya estamos hablando De una condición De por sí Bastante Bastante grave No es así Aurelio Y bueno Pues a lo mejor Lo que tenía ella Era un problema Cardiológico Que requería Estabilizarse A través de un Marcapaso Porque eso Probablemente Era lo que Estaba Mandando Algún coágulo Alguna cosa A otras partes Del cuerpo O sea Hay muchas Explicaciones Para lo que Lamentablemente Le ocurrió A su mamá Entonces Pues bueno No sé si quieras Aportar algo Aurelio Y ya Entonces Con gusto Pues si tuviera Alguna pregunta Adicional Con respecto Concretamente Al tema Que estamos tratando El día de hoy Que es sobre Enfermedad de Parkinson Pues enseguida Se la atendemos Bueno Entonces Aurelio Que te parece Si procedemos A leer Lo que tenemos Preparado Dice Los temblores Son los primeros Y principales Signos de alarma Es cierto eso Si Lo que hay que tener Bien claro Es que Como dijimos Anteriormente No todo temblor Es igual a enfermedad De Parkinson Hay mucha gente Joven Que empieza teniendo Temblores en las manos O temblores en la cabeza Y se los conoce Como temblores esenciales Que no necesariamente Van a evolucionar A una enfermedad de Parkinson Son temblores Vamos a decir Benignos Si En todo caso Tal vez lo que si sería Recomendable es que Frente a un temblor Ah Ser O acudir al neurólogo ¿Verdad? El especialista Para ser valorado Exactamente Porque desde problemas Tiroideos Como bien lo conoces Pueden provocar O ciertas deficiencias Vitamínicas Pueden provocar Algún temblor Y la característica Del temblor En el Parkinson ¿Es algo diferente A esos otros tipos De temblores? Mira La literatura Te dice Que son generalmente De reposo Es decir El paciente Estando tranquilo Comienza a moverse Pero la realidad En la clínica Es que a veces Son bastante complejos ¿Sí? Y no solamente Son de reposo Es decir De reposo Significa estoy acá Y me está temblando Si no también De intención Voy a agarrar algo Y a veces Cuando hago alguna actividad También aparece En principio Más frecuente Por lejos Es el de reposo El que estás quieto Y comienzas a mover Perfecto Muy bien Bien Tenemos otra llamada Que espera Hola Muy buenos días ¿Aló? Sí Buenos días Buenos días Buenos días Mi amiga Bájale el volumen A su televisor Para disminuir el retorno Y de esa manera Podernos escuchar mejor Por favor Bueno Una preguntita Al doctor Al doctor Que está de visita Ahí en su foro Quiero preguntarle En cuanto afecta El oxígeno Que nos llega al cerebro Por ejemplo Yo vivo cerquita del mar Eso Es Es mejor Para el Parkinson Es mejor Por la parte Del oxígeno Y segundo Le escuché algo De la tiroides Que quiero que me explique Que tiene que ver la tiroides Con el Parkinson O a lo mejor Escuché mal Gracias Ok Muchas gracias Mi querida La tiroides no tiene nada Que ver con el Parkinson Simplemente que Ciertos problemas tiroides Pueden provocar un poquito De temblor Y a veces confundirse Exacto De ahí El hecho de vivir en la playa Desde ya O sea La vida en el mar Es mejor Pero de ahí Para la oxigenación Como tal Y que beneficia A los pacientes Con Parkinson Desde el punto de vista Emocional Si Pero desde un punto De vista práctico O sea Yo creo que La gente que vive En Río de Janeiro O sea Por más que tenga el mar Igual La incidencia De Parkinson Es alta Así es Es más que nada Creo la parte emocional Correcto Y bueno Pues sí Y yo creo que Volviendo al tema Del ejercicio físico Pues Una forma Entre comillas De oxigenar No solo el cerebro Sino todas las partes De nuestro cuerpo Es la actividad física Que Bueno Si vive en la playa Pues aproveche La playa Para salir a caminar A tratar Lo que le guste Que en realidad Es el movimiento La actividad Y no solamente física Sino también mental ¿Verdad? Es lo que Justamente A mis pacientes El primer día Que yo los veo Y llego a diagnosticar Enfermedad de Parkinson Les digo una cosa muy clara Su vida ya cambió ¿Ok? De aquí en más Es Depende mucho del paciente Y la primera parte No del tratamiento Sino de la forma de vivir Esta enfermedad Es Como lo hemos repetido En múltiples ocasiones Enfermedad de movimiento Es involuntario Lo primero que tiene que hacer Un paciente Que empieza con esta enfermedad Es a cambiar su rutina Tiene que empezar a boxear No a boxear O sea Tiene que empezar a hacer ejercicios Como el de boxeo Que viene bien Porque es troncal ¿Sí? El baile Ya Eso en la parte física ¿Sí? Cuidado con los ejercicios Porque muchas personas Van a gimnasios Y con el respeto Que se merezcan Los Personas que entrenan A veces no tienen idea Así es Esto no es de fuerza Ellos no necesitan fuerza Ellos necesitan un ejercicio Que hoy en las redes Lo vas a encontrar En cualquiera Como se llama Página Cuáles son los ejercicios Para el Parkinson Esa es la una cosa Que tiene que cambiar Ellos El momento que empiezan Con la enfermedad de Parkinson Toda su vida Tienen que hacer Actividad física Guiada Y lo segundo La forma de ser Lo que es mente Esta enfermedad A veces se asocia A depresión Así es Entonces Estos tienen que cambiar O cambian O la enfermedad Los cambia Yo digo Entonces Si no eres chistoso Transfórmate en chistoso Si no eres bailarín Transfórmate en bailarín Si eres medio amargueta Transfórmate en alegre Es decir Es un cambio La enfermedad Exige A la forma voluntaria Que yo cambie Correcto Si Un cambio de actitud Totalmente Es decir Una de las maneras Más importantes Digamos De afrontar la enfermedad Es justamente La actitud Que tomas Frente a ella Exactamente Yo siempre digo Tengo dos tipos de pacientes Con Parkinson Unos que viven Para el Parkinson Y otros que viven Con el Parkinson Ok Los que viven para Están todo el día Viendo todos los recortes Y me llaman Doctor salió esto Que esto sirve O sea Ya están Obsesionados con la enfermedad Y los otros Los que viven con Es como yo le digo Usted tiene hipertensión No todos los días Está preocupada Leyendo todo lo de hipertensión Así es Acá deje que Los que algo entendemos Del tema Lo podamos guiar Perfecto Vamos a atender Otra llamada Que tenemos en espera Hola Muy buenos días Si buenos días Estoy llamando A Dios de Ambato Me da doctorcito Una preguntita El doctor hablaba Del sueño también Sabe que últimamente Yo Si no tomo la pastilla No duermo Ok Estoy tomando Salepla Pero estoy tomando La cuarta parte De lo que el doctor Me indicó Que tengo que tomar Media Estoy tomando La cuarta Ok Duermo Cinco Seis máximo Hora Doye cuatro Pero no sé Con el tiempo Doctor Esta pastilla Afecta O el cerebro Me hará daño Y también Doctorcito Si será posible Que alguna alimentación Me pueda ayudar Para no tomar La pastilla Doctor Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doctor Muy amable Hasta luego Gracias Nuestra amiga Bueno Tenemos que hacer Una pausa Aurelio Y querida amiga No se despegue Su televisor Vamos a hacer Una pequeña pausa Y luego Al regresar Le contestaremos Su consulta Con muchísimo gusto Así que No se vayan Enseguida regresamos Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Para realizar el bloque anterior teníamos la consulta de una querida amiga que nos comentaba que está actualmente tomando una medicación para conciliar el sueño. Y si hay algún cambio en sus hábitos alimentarios que pueda ella realizar para dejar de tomar esa pastilla y dormir mejor. Todo esto justamente relacionado con el hecho de que habíamos comentado que uno de los factores que pueden influir en la aparición del Parkinson es la calidad del sueño. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga, Aurelio? Bien, en términos generales la naturaleza es muy sabia y cuando uno está acostado, las presiones de sangre al cerebro cambian y lo mismo a la pierna. Cuando uno está sentado, por ejemplo, la sangre que llega al cerebro va contra gravedad. Exacto. Cuando uno se acuesta, se nivela. Entonces, el estómago también, el sistema digestivo, que como sabemos, tiene neuronas en ciertas áreas del intestino que van muy conectadas. Por eso, bueno, no viene al caso, pero enfermedades como colitis y todos tienen una relación directa con el cerebro. Entonces, generalmente se aconseja, y por eso de la naturaleza es sabia, el paciente mayor tiende a comer menos en la noche. Entonces, comer menos, evitar el exceso de carbohidratos en la noche, evitar estimulantes en la noche como el café, entre comillas, mejorarían la calidad del sueño. Bueno, la medicación per se, que la señora estaba diciendo, la salepla, en dosis pequeñas, controladas por su médico, en principio no le afectarían a larga data. O sea, si la va a tomar 30 años, obviamente. Pero si tiene un médico que la está regulando, no sería tóxica ni estaría en relación a producir el día de mañana un cambio tipo Parkinson. Ok, ok. Pero bueno, siempre lo ideal es tratar de buscar medidas para conciliar el sueño sin necesidad de medicación. A veces, repito, cuando, como tú bien lo dices, está de por medio la mirada de un especialista, pues es necesario durante un tiempo o bajo las situaciones que sean pertinentes, pues consumir medicación. Bueno, pero no es lo ideal, pues que cuando una persona comience a tener problemas para dormir, vaya a una farmacia y se compre una pastilla para conciliar el sueño. Así no, no, eso no es recomendable definitivamente. O sea, siempre tiene que ser bajo la supervisión médica. Eso es importante, importante destacar. Porque efectivamente, pues bueno, hay, repito, situaciones que lo ameritan el consumo de ciertos fármacos y otras que definitivamente no. Y hacemos ese paréntesis para destacarlo porque mencionábamos tras cámaras, ¿no? La enorme facilidad con la que aquí uno puede obtener medicación sin receta médica en las farmacias. Y eso, obviamente, es algo que no es recomendable, ¿ok? Bueno, ahora quisiera que me cuentes un poquito más sobre cuando una persona llega a tu consulta, ¿verdad? Y justamente está preocupada por un temblor que tiene y demás, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso desde el punto de vista médico? ¿Qué? ¿Hay algún tipo de examen de laboratorio o de imágenes o de estos funcionales a nivel cerebral que se recomiendan? ¿O simplemente tú examinándolo ya puedes decir que esa persona tiene Parkinson? O sea, la base siempre en cerebro es el conocimiento. Así como estamos conversando, la historia clínica es la base del diagnóstico. Esa me va a decir la frecuencia del temblor, cuando empezó, en qué momento es mayor, si tiene agregado otras cosas. Porque generalmente no solamente empieza con el temblor. Pero ya hay también, o sea, los cuatro pilares del diagnóstico son, primero, algo de rigidez. El paciente se nota que en la mañana, por ejemplo, le cuesta un poco, la movilidad ha cambiado. Ok. Lo que más cambia no es la movilidad del brazo, es el tronco. Ya. Por eso es que se vuelven un poquito más lentos. Y el peligro de ir al gimnasio es que le hacen hacer ejercicios de brazo, pierna y descuidan tronco. Por eso es que tú decías que es bueno bailar, por ejemplo. Bailar, exactamente. El box. El box. Sí. Son excelentes para esto. Entonces, lo segundo es la rigidez. Que puede ser imperceptible por el ojo no entrenado. Pero ya un neurólogo con cierto tiempo se va a dar cuenta que hay cierto grado de rigidez. Lo otro es la pérdida de reflejos posturales. O sea, si estoy parado acá y alguien me empuja sin querer, uno regresa a su lugar. O sea, pero estos pacientes, medios los empujas, se inestabilizan mucho. Ok. Esos son reflejos posturales. Eso a veces es un signo también temprano. Ajá. ¿Sí? Y lo otro, esto que se llama bradyquinesia, que es la lentificación en ser, por ejemplo, en cerrarse el botón, en hacer cierto tipo de actividad, te comienza a fallar. Que de hecho algunas personas lo confunden con debilidad muscular, ¿no? A veces sienten que tienes debilidad, pero no es debilidad, sino que es esto de la bradyquinesia, que es esta lentitud, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú tienes de estos cuatro, o sea, el temblor, algo de rigidez, estos reflejos posturales, o bradyquinesia, y si a eso le sumas, vamos a, no digamos necesariamente depresión, pero un cambio en tu forma de ver la vida, ¿sí? Puede que sea suficiente en un momento dado. Correcto. Hay ciertas cosas que se salen un poquito. Por ejemplo, aparte de eso, si tienes un problema en la oculomotricidad, los ojos no van bien, o se te cae el pelo de cierta forma, o la cara te enseña alguna cosa, te dice, bueno, requiere un estudio de imágenes. Ahí recién le pedirías una resonancia, ¿sí? Que es un estudio, como habíamos dicho, estático, es una foto del cerebro, para ver si hay algo adicional. Pero eso ya es un poquito más complejo. Correcto. Es decir, y esto es algo que yo también le comento a mis estudiantes aquí en la universidad, ¿no? El 80, 90% del diagnóstico siempre va a ser clínico, siempre va a ser producto justamente del criterio formado como especialista del médico frente a la información que te proporciona el paciente, tanto a partir de un interrogatorio, a partir de lo que le haces preguntas, como también del examen físico. Mucha gente llega, y por ejemplo yo como genetista, te contaba atrás de las cámaras, mucha gente llega a la consulta pensando que van a hacerse un examen de laboratorio, cuando lo primero es la parte clínica, es decir, la valoración de la historia clínica y demás, y del examen físico. Entonces, a partir de ahí, pues ya es decisión del especialista en función de lo que ve, qué tipo de exámenes, si es que son de imágenes, si es que son de sangre, si es que lo que ve, serían necesarios para complementar, que es la palabra clave, ¿no? Todo esto es complementario porque el examen no te da el diagnóstico, siempre va a ser el criterio del especialista que lo que hace es sumar datos, ¿ya? A la historia clínica con esos que te proporciona el laboratorio para llegar a una conclusión y de esa manera proporcionar al paciente el mejor tratamiento, el mejor asesoramiento en función de su condición específica, porque la enfermedad de Parkinson, si bien es cierto, estamos hablándola de manera genérica, es importante también destacar que no todos la presentan con exactamente las mismas características. Variabilidad biológica que usted es mejor que nadie la conoce. Así es, entonces hay una enorme variabilidad y justamente en función de eso, pues uno a veces tiene que también hacer ciertas recomendaciones para que su calidad de vida pues se mantenga y no se deteriore de la manera que lamentablemente ocurriría si es que no hubiera tratamiento. Tenemos otra llamada en espera. Hola, muy buenos días. Hola. Bueno, parece que se nos fue nuestro amigo o amiga que está en espera. Ahora. Hablando de los problemas en el sueño, hay una cosa importante. Muchos de estos pacientes comienzan a desarrollar una cosa que se llama piernas inquietas, es decir, sacudidas en la noche, que a veces se presentan en el día. También es parte, no de la enfermedad, sino de este gran área de movimientos involuntarios. Pero a todos nos pasa eso de vez en cuando, por si acaso, porque se va a asustar después la gente. No, pero piernas inquietas tiene ciertas características. O sea, una sacudida, por ejemplo, eso es normal que se ve, por sobreestimulación nocturna. Pero ya de forma repetitiva, las piernas se llaman, es un síndrome que tiene ya clásico, piernas inquietas, se da en la noche. Eso muchas veces se ve en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Por eso, como hablábamos, el interrogatorio es vital para eso. Lo mismo los calambres. Pacientes mayores comienzan con calambres también. O trastornos de frialdad. Entonces, hay que recomendar, por ejemplo, usar medias, usar medias de presión, ver si no tienes várices. O sea, es bien complejo la parte del sueño. Así como la alimentación tiene que cambiar también en estos pacientes. Porque estos pacientes tienden, a veces por la medicación, a estreñirse un poco. Ya. ¿Sí? Y en ocasiones también hay disautonomías. Pero bueno, creo que estamos yendo a nosotros. No te preocupes. De hecho, antes de pasar a la parte terapéutica, que también quisiera que nos comentes un poquito, hubo un mito que se nos quedó en el aire, que no lo alcanzamos a leer en el bloque anterior, que es si el Parkinson es lo mismo que el Alzheimer. Porque la gente cree que escuchan enfermedad neurodegenerativa, y entonces creen que Parkinson y Alzheimer son más o menos lo mismo. ¿Tienen alguna relación o no? No, es interesante porque son dos nombres. Exacto. Son dos apellidos europeos y dos degenerativas. O sea, Parkinson es trastornos de movimiento que, lamentablemente, con los años, puede llegar a tener trastornos cognitivos, verbiagracia, la demencia. Se olvidan de las cosas por la misma vejez y por la misma relación que tienen los circuitos neuronales. Que es lo que tú decías, que en etapas avanzadas afecta la mente, ¿verdad? Exactamente. Alzheimer es trastornos de memoria y de conducta. Me explico mejor. El paciente, o sea, son primos hermanos pero alejados. Ya. O sea, no necesariamente el paciente que tiene Alzheimer va a tener Parkinson. Correcto. Ni necesariamente el paciente que tiene Parkinson va a tener Alzheimer. A ver si me explico de forma sencilla. El término es demencia. Ok. Demencia es igual, alteración de memoria, me olvido de las cosas, más mi conducta empieza a cambiar. Por ejemplo, no me da por bañarme, dos de la mañana me levanto y digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir a trabajar. Eso configura una cosa que se llama demencia. Ok. Hay un tipo que se llama demencia, tipo Alzheimer. Hay otro que se llama vascular y hay unos que son reversibles. En fin. O sea, eso, la mayoría se llama Alzheimer. Ok. Eso, ahí no entra el temblor, ahí no entra la rigidez. A veces se va a ver cierto grado de temblor porque son pacientes de 70, 80 años y es normal que tengan un temblor leve. Pero eso no es enfermer Parkinson. Ok. Parkinson es, empieza un poco más joven y es los trastornos, pero la mente está bastante bien. Los 10, 12, 15 primeros años la mente está muy bien. No pasa nada. Ya al final es que empiezan a olvidarse de las cosas. Ok. Y en ocasiones ciertos trastornos alucinatorios, alucinan, pero cuidado, puede ser también por la medicación que ya vamos a tocar. Ok, ok. Ahora, solo para dejarlo en claro, ¿puede ocurrir que una persona tenga al mismo tiempo Parkinson y Alzheimer? ¿Eso es factible? ¿Eso puede darse? Eh, no. No, ¿verdad? No. Lo que puede suceder es que si una persona tiene Parkinson en etapas o estadios finales o avanzados, puede haber cierto grado de demencia, ¿verdad? Eso sí. Eso sí, pero que no es lo mismo, digamos, es ya una progresión ya de la enfermedad en estados avanzados que afecta ya la mente y que bueno, eso también podría ser denominado demencia, ¿no? Exactamente. Como tú lo explicaste, muy bien. Si no que la enfermedad de Alzheimer es una condición aparte. Aparte, perfecto. Bien, ¿te parece si atendemos otra? Sí, cómo no, mi amor. Hola, muy buenos días. Hola. Aló. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Sí, una preguntita. Sí. Cuando, a mí no me tiembla, pero de pronto a veces comienza a virarseme la mano o en el pie, más que nada en el pie derecho. Como dice, virarsele la mano. Sí, por ejemplo, si es como atorcerse los dedos. De forma involuntaria. Involuntaria. Y hay un leve grado de dolor, especialmente en el pie. Ok. La mano se me vira, pero realmente no hay dolor. Muy bien. Y usted está preocupada por esto que está presentando. Todavía no ha visitado ningún médico, me imagino, ¿verdad? No, no. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a, con ayuda de Aurelio, a comentarle si es que esta situación que está presentando tiene alguna relación con el tema de hoy, que es el Parkinson, y qué podría hacer. Y si, de hecho, yo le recomendaría desde ya que sí tendría que ser valorada por un especialista. Pero enseguida regresamos y ahí continuamos con la contestación a su inquietud. ¿Le parece? Así que no se vayan amigos, ya volvemos. ¡Gracias! Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre enfermedad de Parkinson en compañía del doctor Aurelio Mosquera, neurólogo. Y al finalizar el bloque anterior teníamos la consulta de una amiga que nos comentaba que tenía un movimiento involuntario de su mano y parece que de su pie también comentó y que estaba acompañado de algo de dolor. Entonces está preocupada por esto. ¿Qué le podemos comentar? Bien, eso se llama distonía. Como ella lo cuenta, se llaman distonía. Hay que ver si es con alguna actividad que hace. Se llaman distonías del escribiente. Efectivamente, es un trastorno de la igual, o sea, no es Parkinson, desde ya no es Parkinson. Lo que en el pie cuando se da, por ejemplo, en los pacientes con Parkinson sí se da en ocasiones, es una distonía del dedo gordo. Ok, que se le hace para arriba. Exactamente. Pero como ella lo cuenta, eso no es Parkinson. Eso no es Parkinson, pero definitivamente estaría recomendado que ella sea valorado por un neurólogo. Correcto, porque hay tratamiento. Hay tratamiento para eso. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si en este último bloque nos comentas un poquito sobre las opciones terapéuticas, sobre el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? ¿Y si es que es curable, no es curable? ¿Qué se puede hacer cuando una persona tiene esta enfermedad? Bien, de forma muy sencilla para que se entienda en la comunidad. Existen dos tipos de tratamientos. Farmacológicos, es decir, pastillas. Y aquí hay un punto muy importante que la población debe saber. No tomar todo lo que le digan. Toda la medicación no entra al cerebro, no llega. O sea, las vitaminas, muchas cosas no llegan. El cerebro tiene un filtro en que hay que tener ciertas características para que entre. La mayoría de la medicación que se toma no llega al cerebro, bien claro. Entonces, de la que llega al cerebro están los que se llaman la dopamina, o sea, ¿cómo se llama el genérico? La levodopa. Es la droga que le falta al cerebro para que se mueva normalmente. Pero esa droga llega en poquita cantidad. Y con el tiempo, el efecto va disminuyendo. Y vienen lo que se llaman los efectos adversos. Entonces, como dije al principio, el tratamiento se basa en la parte química, que son las pastillas, y actualmente hay lo que se llaman los estimuladores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿de dónde nace esto? Porque la droga lo que hace es un efecto, o sea, entra la droga y manda una señal, pero es una señal rítmica. Si esa ritmicidad se hace esto, tú tiemblas mucho. Si esa ritmicidad se queda, te quedas como rígido, ¿sí? Entonces, eso no es tan sencillo. O sea, no es solamente pastillas. Ok. Entonces, lo primero es la medicación bioral. Actualmente hay nuevos tratamientos que están dando, y tengo un poquito de experiencia, porque yo lo estoy trabajando, que se llama TMS, estimulación magnética transcranial, que es darle descargas electro, no eléctricas, electromagnéticas a ciertas zonas del cerebro para que esa medicación vaya más rápido, si se entiende. Es lo mismo que hay una cirugía que le ponen un implante dentro del cerebro, que se llama DBS, que lo que hace es, manda señal eléctrica, que la función es básicamente que la droga vaya más rápido y se abran nuevos canales. Correcto. Esos nuevos canales se conocen con el nombre de neuroplasticidad. O sea, la chance que tiene el cerebro, vamos a ser muy claros, si de Guayaquil a Salinas hay una sola carretera y está tapada, no llegas. Entonces, ¿qué haces? Buscas una alternativa, vas a llegar más tarde, así pasa en el cerebro. Este canal ya está dañado por donde va el neurotransmisor, la dopamina. Entonces, la neuroplasticidad lo que busca es abrir canales. No siempre son efectivos, pero a veces son canales, o sea, de a pie. Entonces, vas a llegar en 12 horas, pero llegas. O sea, vas a mejorar un poco. No sé si he sido... Sí, 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 muy claro. De hecho, incluso uno puede ver hasta videos que están en YouTube muchas veces de cómo este tipo de tratamientos, en donde prácticamente le enciendes un aparatito y el paciente que estaba todo tembloroso comienza a mejorar su motricidad. Pero, y por ejemplo, eso no está indicado desde un principio de la enfermedad, ¿verdad? No. Ya cuando estamos en etapas más avanzadas, ¿verdad? No. Mira, hay un término que se va a usar, que se está usando ya la singularidad. O sea, la relación, el hombre con la máquina, ¿no? Inteligencia artificial, bueno, hay cosas muy bellas. Se debería de usar de inicio el TMS, o sea, es externo, no el interno. Ya. El interno ya es una pila, vamos a decir como la maracas, que te la ponen y nadie te la puede sacar. Ok. Esa es en etapas terminales, cuando ya hay una cosa que se llama diginesia, que son unas complicaciones. Entonces, ahí debería. Cuidado, porque si lo pones de inicio, corres el riesgo de acelerar esto que te digo, esta ritmicidad. Perfecto. Muy bien, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Lamentablemente ha sido un tema muy interesante y un excelente invitado del día de hoy. Aurelio, te agradezco mucho por habernos acompañado. Espero que algún día nos vuelvas a acompañar para tratar otro tema interesante de tu especialidad. Y a ustedes, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde al episodio y es de interés su tema, pues este se reprisa a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Chau. Chau.